Y bueno amigos, como lo prometido es deuda, ya se ha comunicado con nosotros Ángel, así que lástima para quienes esperaban que no se comunicara y que volviéramos a regalar el juego. Pero bueno, ya se comunicó con nosotros y estoy a punto de pasarle su juego a Ángel. Estoy hablando con él por medio de Steam, donde le voy a pasar el juego. Y bueno, esta es su cuenta y vamos a pasárselo a Ángel. Seleccionado, la copia de Dark Souls 3, edición deluxe y... vamos de una vez. Ángel, disfrútalo amigo. One more game. Disfrútalo. Enviado. Procesando. ¡Ja! ¡Listo! ¿Vale? Pues entonces ya te debe de haber llegado. Entonces es eso todo por este video, nada más mostrando que entregamos nuestro premio, el premio que habíamos prometido a la persona que se lo ganó. Y que pronto estaremos haciendo más, más sorteos de otros juegos. Y a lo mejor no las pasamos por Steam, las pasamos por Case o cosas así, pero esténse en el canal, suscríbanse. Sigan con nosotros para tener oportunidad de ganar cualquier otro juego en cualquier momento. Así que entonces me despido de todos ustedes, nos vemos después. ¡Chao!